hola como están amigos que andan haciendo que andan haciendo chicos aquí ando un ratito voy a hacer la comida voy a hacer la comida que andan haciendo hoy en este día ustedes que andan haciendo chicos si me oyen hola como están como va tu día como les fue hoy en este día amigos aquí ando haciendo un ratito que andan haciendo como están bienvenidos bienvenidos a todos aquí ando voy a hacer la comida este acá está lloviendo está haciendo un poco de frío y ya me dio sueño también pero pues todavía temprano para irse a dormir así es que aquí dije voy a estar un ratito aquí con mis amiguitos este en lo que ando cocinando pues mientras ando platicando verdad para que se haga el tiempo que si no sacanico no se que hacer de comer a ver que hago ahorita a ver si hago no se unos huevitos o a ver que verdad que no se hago ni que cocinar ustedes que andan cocinando o que cocinar más bien hoy es lunes martes bueno hoy es martes hoy es lunes ya no sabe ni que cocinar siempre hay algo bueno si me ven o no me ven a ver dejen checar los comentarios porque no los veo si han escribido si están ahí pues escriban para yo verlos sacarse los comentarios verdad que no me sale ninguna no me ha salido ninguna chicos chicas pues voy a transmitir un ratito a ver quien se conecta pues a ver si están ocupados los amigos y así verdad entonces mientras dije voy a compartir un ratito con los que conectan de los que uno anda haciendo aquí que hacer para este para apurar para lavar los trastes para hacer de todo un poco así es chicos un ratito ir a trabajar hola amigos ¿qué andas haciendo amigo? haciendo un poco de limpieza y ando haciendo un poco de limpieza estoy haciendo limpieza así ajá y tú ya andas descansando yo creo que sí me debes estar descansando dice acá echando la hueva en el sillón ay quien como tú amigo este rato también andaba echando la hueva cuando andaba viendo ahí a la amiga de Elia pero ya vamos a hacer la comida porque si no se hace tarde si no se está agarrando el sueño imagínate que se hace tarde y luego para andar ahí cocinando pues no voy a cocinar así la gran cosa verdad porque yo cuando trabajo pues no cocino la gran cosa la mera verdad yo ya fui a trabajar ya me gané mi dinerito así es que pues yo ya fui a hacer lo mío verdad cuando no trabajaba pues sí ahí sí tengo que cocinar porque pues uno no hace nada ni mojito en la casa nada más de huevo pero pues yo ya fui a trabajar a ganar mi dinerito es justo y necesario que esté aquí aquí descansando tengo que hacer pero así lo básico hola amigo perdiste a ching dije pues que mary es brujita o que yo vine puse un like compartí y me ven en el matoso porque es para este mi nombre que sí es mi total es tal bienvenido cómo estás como ves y sabe una amiga bienvenida cómo estás qué ando haciendo amiga Isabel video dice hola toca de ser Isabel dice mi like y dejen sus deditos sorry ya me está dando me sueña dice ya hola amiga linda tarde hola amiga ya bienvenida y dice saludito mary hola amiga bienvenida cómo estás dice en casa con ya lice tres gracias conmigo gracias gracias que dejan sus deditos ahí ya ven que los deditos son muy importantes dice feliz hola si les digo que aquí ando este bueno ahorita ando secando aquí mi traste que la ve ayer y los ando secando para acomodarlos dice viri hola buenas noces para todos los del chat hola amiga viri bienvenida hermosa cómo estás cómo le vaya no ha hecho en vida ya no la he visto dice el dice videos todo saludito servicio de hallar viris saludos mary aquí en casa ya sabes haciendo esto un poco que bueno amiga y saludos a todos bienvenida hermosa gracias igualmente amiga acomodando mis trastes, amiga Isabel, anda acomodando los trastes, que la de ayer, este, y ahorita voy a hacer algo de comer, porque, pues ya da hambre, verdad, como hoy si fui a trabajar, pues, hoy fui a trabajar, pues, a estar en uno cuando trabajo, pues ya se llega cansada, entonces uno, pues, no cocina si comidas tan pesadas, o sea, me refiero así como un guiso y todo ese rollo, pues, no, yo cuando trabajo, a veces cocino, a veces no, porque yo ya llego cansada, entonces, pues, yo ya, yo ya fui a hacer lo mío, ven, dice, Viri, dice, de hecho se me dañó mi, no, no he hecho, dice, se me dañó mi, que no había estado un poco enferma, ay, amiga, que se recupero pronto, amiga, y lo del celular, pues, hay poco, poco, conmigo, y es muy importante, sin su salud, este, ya, dice, amigos, dejen sus likes, gracias, amiga ya, Viri, dice, saludos, Isabel, ya, anda por ahí, muchas gracias, si, muevan el chat, muevan el chat ahí, aunque está con emoji, o escribiendo, eso ayuda mucho para que cuente ahí, las olitas, no, pues, está, canico, amiga, Viri, pero, primero, Dios, que se confunde, dice, mili, con la casa con llaves, y saludos a todos, hay saludos, entre ustedes, platiquen, conversen, este, platiquen, me admiro, acá, yo los leo, también, este, y así, también me gustaría hacer este video, así, como, mostrando mi escena, y así, verdad, pero, pues, ahorita, mi cocina está en, en la destrucción, amigos, ay, ahorita, mi cocina está en la destrucción, porque, como la estamos construyendo, bueno, la estamos, sí, pues, la estamos renovando, haciendo nueva toda, pues, ya saben, tenemos herramienta por aquí, por allá, y un desastre total, entonces, por eso, no, no me grabo yo así, por eso, mejor pongo ahí, un cuadrito, o algo, verdad, para que, para, que hay algo que enfocar, porque, no me gusta ponerlo así, nada más, negro, o sea, el en vivo, en negro, pues, no, no me gusta, eso, mejor un cuadrito, para que enfoque algo, así, dice, Liz, dice, en casa, pues, ya, saluditos, dice, ahí anda, mili, ahí anda, ya, dice, este, vídeo, hola, amiga, dice, y por eso, no, no, no les grabo, porque, pues, aquí, este, está la construcción, está ahí, este, pero anda por ahí, tenemos, este, pues, tapado aquí la zona, verdad, con un plástico, para que el polvo no se venga, no se venga para acá, para la, pues, para la que es la cocina, y allá, donde está, lo que estamos remodelando, pues, allá, este, está, pues, sí, hasta la hora, pues, Toñi, hola, bienvenida, amiga, bendición, hermosa, gracias por estar aquí, ya, dice, hola, Liz, Isabel, dice, recuerden dejar sus likes, chicas y chicos, para el apoyo, a Merrick, ay, gracias, amiga, Isabel, que siempre viene, hermosa, y siempre apoyándonos a todos, amigas, muchas gracias, que Dios le bendiga, le multiplique, con muchas saludos y vidas, Cintia, dice, hola, hermanita, hola, muy buenas noches, saludos, hola, hermanita, bienvenida, ¿cómo estás? ¿qué has hecho? Aquí ando, un ratito, platicando aquí con ustedes, con los amiguitos, en lo que recojo aquí mi tracerío, que la había ayer, y este, y acomodando los traces, porque si no, este, pues, ya sabes cómo se junta el tracerío, aquí, y ya, lo que hablo haciendo, por ahí ando, amigo, dice, ando, y ya, gracias, dice, esmeralda, hola, saludos, Mary, hola, chiquita, esmeralda, bienvenida, hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿cómo le va? Dice, y ya, hola, en casa con ya, hola, amiga, saludos, a veces, gracias, de nada, amiga, gracias a usted, que siento, está aquí, acompañándome, de verdad, que no le va a desconecto, en casa con ya, dice, saluditos a todas, si, hay saludense, conozcanse, si no se tienen, pues, vayan, ahí a sus casitas, ya haciendo, se les diga, están, limpiando los traces, ya los voy a acomodar, y voy a lavar otros, que tengo ahí, pues, ustedes saben que cuando uno trabaja, pues, eso es más pesadito, el trabajo en casa, ¿verdad? Dice, y ya, en casa con ya, saludos, joderos, dice, la militares, alba, dice, di, no, salió, acá, terminando, pues, nadie, abriendo, descalza, ay, qué buena, mira, que ya, hola, cintia, sí, pues, sí, yo también quisiera este, yo, ese rato ya descansé, llegué y me eché ahí, primero llegué conmigo, de, de la amiguita, y este, y ya me, me descansé un ratito, y este, y ahorita ya, dije, ya me voy a ir a, cocinar algo rápido, un huevo ahí a la mexicana, a empezar, y ya este, eh, y este es comer, por el día de hoy, y a mañana a ver qué, cocinar, ahorita, pues, no, esmeralda, argüeta, argüeta, saluditos, dice, y pasa con ya, si se ve la amiga, pasa con ya, son los, y, ¿qué hizo? sí, Y cocinaron ustedes para ver qué es lo que cocinaron, para ver qué es lo que cocinaron. Hola, mi querida Liz Domínguez. Sí, esto es uno que más fuera, es cocinar ahí, algo que no se puede. A ver si la vida uno cantaba, pero lo único que quiero es descanso. Sí, hermanita, ya no avisa el YouTube de muchos que no avisas. Yo también cuando tú has estado en line, no me avisas solo porque yo estoy ahí buscando, pero casi no me han notificado de muchas personas. Yo los que he encontrado, porque yo ando ahí buscando para apoyar a las personas. Pero no, no llega. Dice, ya, yo preparé. Ah, qué rico, mira. Eso sí está bueno. Una verbolada. Dice, Marlen, o la hermanita. Hola, hermanita Marlen, ¿cómo estás? Bienvenida, hermano. Bienvenida, mi hermanita Marlen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Cómo se fue? Yo aquí ando, acomodando mis trastes que lavé. Ahora ando acomodándola a cuchar. Y este, si no sabe cocinar algo, lo voy a lavar los trastes. Por ahí me ando ayudando, también me pongo a acomodar el lonche que fuimos a la Walma. Me ando, ayudando a acomodarlo al refi y así donde va pues. Gracias a Dios que aquí somos un equipo. Yo nos ayudamos. Y he andado preguntando el video de cocinarlo a la Cesar. Ay, qué rico, mira. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos. 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 Dejenme Zulay, amigos. Recuerden que like nos ayuda muchísimo. Bienvenida, amiga Liz. ¿Cómo estás hermosa? ¿Cómo va tu día? Saludos, Marlen. Sí, la amiguita Marlen. Bueno, la hermana es mi hermanita. Ella es mi hermanita de aquí de YouTube. Y también mi hermanita de YouTube. Sí, sí. Ahí está, con ya dice saludos, Marlen. Esmeralda dice, saludos. Se entiende por ahí viendo. Sí, saludos ahí entre ustedes. Si no se tienen, pues vayan a visitarse para que se conozcan, ¿verdad? Ahí una con otra, entre más amiguitos tengamos. Gracias, Tengo. Pues más, vamos creciendo. Hay que hacer compartido. Hay que hacer compartido. Hay que seguir creciendo. Dice Marlen y Marlen. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Dice la hermanita Cintia. Liz y dice, hola, ya. Hola, Cintia. Sí, dice Cintia. Cintia dice, Marlen y Marlen. Hola, hermosa, dice mi hermosita Cintia. Dice, esmeraldando, prendidas, solo quiero descansar un poquito. Uy, sí, me imagino, amiga. Porque hay que hacer en la casa nunca se acaba. Y en mi trabajo por lo menos acabo ya. Ya sé que ya me voy, ya sé que ya no hay nada que hacer hasta el otro día. Pero aquí en la casa no tiene tiempo. Bueno, para mí yo no quiero ir a trabajar. Dice, Vivencia, hola, bienvenida, hermosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Dice, Vivencia, saludos. Gracias, amiga. Saluden a la amiguita Vivencia. Ella también tiene contenido. Vayan a su canal de ella. Bienvenida, amiga, bienvenida. Y ahí también si no tiene a las demás amiguitas, pues, lléveselas. Dice, en general, dice, infierno, es cierto, es cosa de nunca termino. Sí, ¿no? Yo cuando me quedé aquí de vacaciones, no, nunca se acaba. Hoy lave ropa. Así, por ejemplo, hoy lavaba ropa. Este, la, se acababa. Al tercer día ya había más. Y los trastes igual. Los lava uno en la mañana y al mediodía y más. Y, ay, no, 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 no. Yo prefiero ir a trabajar, la verdad. Si tuviera una sirvienta aquí en este, en mi casa. Uy, yo sería feliz. Yo sería feliz. Dice, ah, Meralda Vivencia, saludos. Sebastián dice, oye, Mary, hola, Sebastián, bienvenido, bendiciones, ¿cómo estás? Dice, Meralda, saludos. Esmeralda anda por ahí y se ríe de lo que ando diciendo. Sí, amiga, no. Yo sí quisiera una sirvienta, la verdad. Para que me haga todo mi quehacer, la verdad. Pero, pues, ni modo. Pero gracias a Dios, pues, mi esposo y mi hijo sí me ayudan, la verdad. O sea, que voy a decir que no. Ellos sí me ayudan muchísimo. Así que, aquí somos un equipo y todos trabajamos. Dice, dice, Lissi, hola, Sebastián, dice, Vivencia, dice, mañana es mi día, descanso y es cuando trabajo. Ay, sí, amiga, ¿cuál descanso va a ser si trabaja uno más en la casa? Dice, Lissi, vivo, Sebastián, Esmeralda, dice, creo que todos quisiéramos una ayudante. Sí, la verdad, sí. Dice, Sebastián, dice, oye, Lennemery. Pues, tienes que tener contenido, amigo Sebastián, para que puedas hacer eso, creo yo. Ajá. Pues, un admin, pues, es como un administrador, ¿no? No, administradores no tengo, amigo, solo yo, solo, soy el administrador de mi canal. Pero para que puedas obtener la llavecita que tienen los demás amiguitos, pues, si tienes que tener el canal y venir seguido aquí a mis en vivos, para que tengas la confianza, ya sabes, ¿no? Dice, bueno, llevo nueve días aquí apoyando y comento en donde está. Uh, no te hemos visto por aquí, amigo Sebastián, es la primera vez que te vemos, a lo mejor has venido con otro nombre, nombre o algo. Que es la primera vez que te, que te guacho por acá. Dice, Esmeralda, anda por ahí, Lissi, dice, hola, Sebastián, vivencia, anda por ahí, la amiguita. Sí, amiga. Sí, amiga. Ah, sí, guapo, guapo. Estoy en el vivo. Estoy en el vivo. En el vivo, que ahí viene, en la chica para acá. Sí, en el vivo. Dice, es que cambié mi nombre. Ah, ok, amigo. Sí, pues, esos son los requisitos, amigos. No, no, no podemos dar llave a cualquier amigo. Sí, se arregla, amiga, Esmeralda. Sí, mis hijos andan por aquí, por allá, y como luego platican entre ellos, no saben cómo son los niños. Por eso les digo, aquí estoy en el vivo. No vengan a casa jodiendo para acá. Ah, pues ya están grandes ellos. Sí, ya entienden. Dice Liz, dice, vivencias con Carlita, anda por ahí. Vivencias, dice Liz, saludos, hermosa. Vivencias, dice Liz, saludos. Jeje, dice Liz, mi hermanita anda viendo. Esmeralda se ríe. Liz y dice, hola Liz. Sí. Sí. Ya mañana, este, otra vez ir a la escuela con estos niños. Hoy llovió acá. Desde ayer en la tarde, se vino la lluvia. Ya ni vimos el eclipse. Ya no vimos el eclipse. Bien, amigos, porque se vino la nublazón. Dalia, hola, bendiciones, amigas. ¿Cómo está hermosa? Dice, hola, bendiciones. Bien, amiga. ¿Y usted? Bienvenida, amiga Dalia. Pásele aquí en la casa también. Hay muchas, pues, amiguitas. Si quieres conocerlas, pues, también es bienvenida. Dice, en casa con ya. Dice, Liz y pasa su pasita y le dejé mensajito. Liz dice, Liz y saluditos. Es la amiga, ven, que salga por ahí. Sí te ha dicho, es que ando cenando. Ok, hermanita. ¿Qué se nos hizo? Dice, hola, Dalia. Esmeralda, dice. Yo les digo a mi esposo y a mis hijas. Ay, sí, que la verdad. Lo bueno es que ya está en la casa. Ya, ya, está en el marco menos. Que es lo que anda uno acá. Dice, Dalia, Liz y. Darías, hola, saludos. Dice. Sí, amiga Dalia, ¿cómo está usted? ¿Qué tal su día? Ya anda comiendo, cenando, cocinando. ¿Qué anda haciendo, amiguita? ¿Qué, qué cenaron? ¿Qué van a cenar ustedes allá en su casita? Yo voy a hacer yo con unos huevos a la mexicana o unos huevos en salsa verde. Si me antojan. Una torta de huevo, pues en salsa verde. Dice, Esmeralda anda por ahí. Gracias, amiga Esmeralda. Ahora no he hecho en vivo, ¿verdad, amiga Esmeralda? Dalia dice, bien, gracias a Dios. Acabo de cenar. Ay, qué rico, amiga. ¿Qué cenó hoy? Dice, yardeando y pintando conmigo. Dice, hola, saludos, girando y dejando mi like. Muchas gracias, amigo. Este, yardeando. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Aquí andamos. Un ratito, amigo. Dice, yo sopa de fideos con opales, frijoles de la olla y queso con chile. Ay, qué rico, amiga. Qué rico, provechito. Bueno, dice que ya terminó de hacer todo. Vivencia anda por ahí. Muchas gracias, amiga. Lizzy dice, yo un espagueti con chile chipotle y con carne molida. Ay, amiga, haz la receta, amiga, ese me interesa. Ese, haz la receta, amiga, Lizzy. Ese me interesa. Qué rico esto. Y bueno, porque a mí me gusta el espagueti. Deberías hacer la receta, amiga, para que sea de pierna. Y se viene una tormenta muy grande aquí en Texas. Sí, acá también, hermanita. Desde que... A ver, permítame. Es que mi esposo echó a lavar ropa. Y se escuchaba un ruido y dije que este es el ruido, pero es mi esposo que echó ropa a lavar. Este, sí, acá también desde ayer en la tarde, este, se vino el... Ahora sí que el agua. Ya no dejo ver el eclipse bien, solo se dio la mitad. Dice... 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 Esmeralda dice... Suena bien rico. Sí. Dice... 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 Me gusta trabajar el jardín igual que yo. Sí, amiga. Sí, pues ahí andamos usted. Trabajando en el jardín, acá adentro la casa, donde sea, amiga, si usted trabaja. Porque si no mantiene uno su casa bonita, pues imagínese... Se cae, se cae en pedazos de viejita. Y de esa regala, es una verdad. Dice Dalia... Gracias, Lindsay. Dalia dice... Sí, Mary, la lluvia no nos dejó ver el eclipse de bien. Sí. No. No, amiga. Así va yo, chetos. Así para qué. Así, qué chiste tiene, dijera el chapulín colorado. Así, ¿no? Así, ¿no? Yo lo quería ver bien, pero pues no valió el chicharrón. Jejeje. Ya, este, no vimos nada. Pero allá en Texas sí se vio bien, porque allá, este, una amiga de YouTube. Que, de hace muchos años, ella sí lo, sí lo grabó y sí se vio bien bonito. Jeje, dice... ¿qué tal la rellena? Dalia dice No se vale, lo hubieran cambiado de día Ándale amiga Ay no Sí, porque eso sí estuvo feo Yo hasta me compré mis lentes Ahí en la Hualca Yo me compré mis lentes Y dije, no, pues así valió el chicharrón Pues debe haber sabido Pero pues, a ver, no, no creo que se puedan regresar otra vez los lentes a la Hualca Para ir a recuperar mi dinero Porque les voy a decir, no, pues yo no vi nada de Eclipse Así es que me regresan mi dinero Para que se les quite Ay no Sí Se ríe la amiguita Esmeralda Dice Dice Lindsay aquí en Washington Ni se miró Dice Ni se miró Lindsay dice Los puede devolver Ja 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 Sí, yo creo que es lo que voy a hacer Los voy a devolver Y si tengan aquí están sus cosas estas Porque ni me sirvieron Ni para el arranque No se vio nada yo Puro dinero malgastado Mejor regresenmelo Y me compro unos Chetos O unos chicles Aunque sea Ja 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 Porque eso sí está feo De que No gaste su dinero Y no se vea nada Imagínense Puro dinero perdido Pero ya mejor me voy a comprar Un este Ya mejor me voy a comprar Un este ¿Cómo se llaman esos aparatos? Especiales Para ver los eclipses Mejor me voy a comprar Un lente Para tenerlo ahí Para cuando pase un eclipse Y así ya mande Comprando esos lentes Chafaldrán Dice Dígales Yo no los usé No se miroja Sí Así les voy a decir Dice Lince Hola Hola amigo Pirulino Bienvenido ¿Cómo está amigo? Gracias por estar aquí Amigo Bienvenido ¿Cómo va su día? Dice Dalia Yo me aburrí De tanto esperarlo Y me dormí Sí Pues cuando usted estaba ahí Chateando en el WhatsApp Es cuando estaba yo mirándolo Pero no Se miró Solo saqué una foto Donde se mira como la luna Una a un lado Y el sol arriba Pero no No se alcanza a ver bien Esmeralda dice Con los lentes Dicen que se mira acá en Cali Que se miró acá en Cali Dicen que se vio como Si es lo que Ahí Pues yo nada más vi como la mitad No se vio completo La mira Dice Hola Mili Dice Y pues así no La mera verdad que Yo voy a ver Estar esos lentes Porque yo les voy a decir Que yo no vi nada Y si no vi nada No cuenta Como dijo la muchacha Si no vi nada No cuenta Así es que yo Os voy a ir a regresar Dice A Dalia Pues por lo menos Lo miré En el 91 Y no me quedé ciega Si pues Dice Mili Que anda por ahí Gracias Mili Esmeralda dice Mili saludo Ay pues si Eso es lo bueno Que no nos quedamos ciegas Porque si no Imagínense Ay no Que barbaridad Pero pues ya ni modo El chiste Es que ya pasó eso Y ya no fue No pasó nada Pues de De esas cosas De lo que decían Esa gente Que si va a acabar Del mundo Que piensa Que toda esta cosa Dice Esmeralda Mili saludo Si no dice Mili La mil uso Saludito Dice Dice Yo en el 91 No hacía Este que ni cuenta Obvio si presencié Este eclipse Del 91 Este Yo me acuerdo Que estábamos ahí En el patio De mi casa Y se oscureció Pero ahí si se oscureció Bien Como si fuera de noche Pero aquí pues no Que no pasó mucho No pasó La gran cosa Pues Pero bueno Si pudieron disfrutarlo Pues que bueno Se guardó Pero los que no Pues ya Ya Si Estamos por medio De una cubeta Con agua Este era Nuestro Ajá Eso es lo que iba a decir Amiga Dalia Que así lo miramos Nosotros Porque mi abuelita Decía No miren para arriba Porque se van a quedar ciegos Pero Si vimos Cuando era O sea Como era de día Vimos como se oscureció O sea Vimos O sea A la oscuridad Y eso si está Es algo muy Pues muy bonito Pues una experiencia Bonita Que Pues que no Cualquiera la vive ¿Verdad? O sea Son experiencias Bonitas Inexplicables ¿Verdad? Entonces pues Yo así quería verlo También acá Pero pues no Vale Ay La amiguita Se anda riendo Con lo que yo digo Ay Está bien Amiga Usted ríase Porque esto es Para divertirnos No Para amargar Lissi Dice Ay Dalia Esos momentos Son únicos No se olvidan Jamás Así es Amiga Dalia Dice Pero yo Yo si mire Y no me Se despiegas Ah ok Mili anda por ahí Gracias amiga Mili Dalia dice Claro que Si lissi Se anda riendo La amiga Mili Dice Ay Mili Dice Ay Mili Pues si Mili Hay que Hay que Estar felices Para que amargar No Tanto No nos vamos A rugar Si nos reímos No nos vamos A rugar No nos vamos A ser Viejitas Y a rugar Bueno Después Que ya Más o menos Ahí van Las arrugas Ay No Ay No Pero Lo bueno Que ya pasó Todo eso La mera verdad Porque Pues si Mucha gente Este Estaba como Paniqueada De que Según que Si se iba a acabar El mundo Que hay que ir A traer Este Lunch O sea Comida Y todo eso Por cualquier cosa Que fuera a pasar Y todo eso No Mili Que parote Tiene Dice Que perote O perrote No Verdad Que perotes Tiene Yo creo Que Arruga Arrugada Si No Hombre Si Dice Lince Perrote Aunque Si Su perrote Dice Dice Lince En su palacio Si No Hombre Ya Cada vez Aunque Nos echemos Lo que Nos echemos Las pomadas Mágicas O Todo eso Ya Ya Valimos Chetos Ay No Yo creo Que Ya Valimos Imagínense Tanta Arruga Que Tenemos Por Tanto Coraje Que Nos Hacen Pegar Los Hijos Ay No Dice Mili Hola Lince Mili Dice Si Son Grandes Dice Meralda Dice Lince Anda Por Ahí Dice Que Gracias Bendiciones Cintia Dice Anda Mirando Meralda Dice Yo Mañana Paso Por El Suyo Si La Verdad Que Están Bien Bonitos Sus Perritos Que Tiene La Amiga Mili Nada Más Que Si Son Medios Traviesos Y Si Son De Mucho Cuidado Ay Si Yo También Quisiera Tener Perros Pero Ay No Mejor Así Porque De Por Si Que Apenas Si Puedo Con Con Mi Casa Y Los Que Haceres Ahora Si Me Ustedes Si Tienen Perros O Gatos O Así Tiene Mascotas Yo Creo Que Yo Con Mis Hijos Ya Sobre Ya Con Ellos Ya Que Me Traen De Aquí Y Vamos Acá Que Mamá Yo Me Vuelvo Loja La Mera Verdad Dice Lindsay Dice Cintia En su Palacio Esmeralda Dice Son Los Dalmatas De La Polícula La Verdad Y Dice Mary Me Están Enloqueciendo Mis Perros Dice Ay Si Me Imagino Amiga Es Que Con Ellos Tienen Mucho Cuidado La Verdad Dice Yo Tengo Perro Y Tengo Gracias Ay Amiga A Usted También Le Que Ag V No 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 a mí en el peor momento de mi vida me llegó una perrita cuando me va cuando me ve llorar que ella empieza a llamar mi atención para que no no lo haga lo amo y eso sí escuchado esta amiga dalia de que los perros que son una buena terapia cuando está forman los momentos y lo he escuchado y si te explica de eso porque una amiga así le pasó y ella salió de su depresión y así y andando por ahí muchas gracias amigo ya le he dicho ya vejita si quiere pasar con aquí con las amigas y si dice hay ni ni son como los el problema es que cruzan la calle y me da miedo que los atropellen hay no amigas tener cuidado porque pueden morder a alguien también y si muerden a la gente se puede seguir también este problemas con la ley si su perro muerde alguien lo está agrediendo o sea así como que está ladrando y la persona no lo está haciendo más daño también la persona tiene derecho de quejarse de que los perros lo están agrediendo pero no se en los otros estados y no se han ganan y no se han ganado pero hay por mi esposo y mi hija aunque ya me han ganado y si dice dalia no tiene canal no la amiguita valia no tiene no se anima a a grabar solo es apoyo ella ella vive por aquí donde yo vivo aquí en alabama mi vecina pues a dos horas de aquí o a uno dice mi hijo maya y me siento que es tremendo y arriando dice si mi esposa si mi esposa una perrita uberani la saco de una gran depresión ah dice que a su esposa del amigo y arriando tiene una perrita uberani y la saco de una gran depresión ay que bueno amigo que bueno que su esposa ya esta mejor que la esposa ya esta mascota que bueno me alegra y si dice ya me imagino mire yo en el video los vi acajada dice esmeralda dice pero ya tiene en casa uno en cada línea con los amigos ya tenemos en casa si eso si amiga Dalia dice así yo la pido me hicimos la doctora veterinaria tenía que dársela no las tenía y me dice mi hija y me dice no ellos no mueren son muy am nuestro amor ah si ahí mi hijo no ya mi hijo mi hijo y yo la valia y arriando yo tengo tres dos y tengo grandes a mi mamá al último me abrazo la doctora y me dice felicidades por tu perrita ya anda por ahí gracias amigas y bueno hola bienvenida amigas como estas gracias por haber venido amigas si estamos saluda aquí a las amiguitas si no las quieren, llévatelas, dice Lissi, mi esposo no quería perros, a menos que fuera el que quería, pero nos regalaron este, y este tranquilo, bien amoroso y celoso, con ganas, dice, ah, que buena amiga Lissi, Dalia dice, sí, sí, porque ya no se quería ir, aparte le pegaban y yo no podía permitir eso, que buena amiga Dalia, que se la rescató, y dice, ay Dios mío, Dalia, pobrecito, Pirulino anda por ahí, muchas gracias amigo Pirulino, muchas gracias por estar ahí amigo, te lo agradezco, dice, ah, esmeralda es muy buena terapia para las personas que tienen depresión o ansiedad, Dalia dice, mil y mil y mil, un uso, toda la bendición es, Dalia dice, aquí es mi cicaria, es por eso, se quedó aquí, sintió el amor, ay, que bonito, el guanacito dice, hola, hola amigo, guanacito, bienvenido, como estás, como estás amigo, que andas haciendo, bueno, si es que eres el amigo que yo conozco, digo, porque así tenía un amigo que, que se llamaba así el guanacito, pero ya no sé si sea él o no, pero bienvenido, dice, ah, hola, dice el guanacito, sí, sí, dice, para mí, pero esto es mi todo, me ayudó mucho, es como mi terapia, mis animalitos, ay, sí, dice el guanacito, buenas noches, dice el guanacito, hola, el guanacito, dice el guanacito, hola, saludos, botón, por aquí un rato, saludando, hola, amigo, botón, bienvenido, amigo, bienvenido, aquí, llegó otro amiguito, también, si no lo tienen, pues, llévenselo también, para, vaya con ustedes, verán, para que hagan más amiguitos, soy todo macho, pecho, peludo, ah, quien dice esta frase, a ver, déjame recordar, a ver, de otra frase, para ver, para ver más pistas, pues, porque así no te conozco, eh, todavía no, ya más o menos como que estoy, una opción, pero todavía no bien, bien, tienes, dice el pues, imagínense, dice que es todo un macho con pecho peludo, pues, quien te da el pecho peludo, pues, sólo él, él se lo puede ver, nosotros no, jajaja, dice, esmeralda, a ver si me acuerdo, dice, jajaja, dice el guanacito, merri, te conozco bien, sí, ya más o menos como que sí, pienso que eres el que yo pienso, pero, eh, no sé, no sé, dice el insi, yo quisiera hacer live, pero, jajaja, me da cosa que no llega a nadie, no, amiga, haz uno, haz uno y dinos cuándo lo vas a hacer para ir ahí, dinos nada más que día y ahí te caemos, más hazlo en la tarde, porque yo en el día, la verdad, no puedo, bueno, así en el, la mañana no puedo, solamente puedo los lunes, a después de las once de la mañana, los lunes, y ya toda la semana, puedo en las tardes, dice, dice, esmeralda se ríe, el insi dice, igualmente, boston, el guanacito se ríe, el guanacito dice, se pasan ustedes, dice, boston dice, anda por ahí, gracias, amigo, si no tiene a las amiguitas que andan por aquí, amigo, también lléveselas, dice, esmeralda, dame las pistas, dame más pistas, dice, sí, que nos dé más pistas, a ver, a qué más conoces de mí, a ver, dice, dalia, lindsay, ¿cómo se llama tu canal? pues, así como está ahí, amiga, este, dalia, el guanacito anda por ahí, te dice, dalia, este es mi canal, dice, dice, boston anda por ahí, dice, hazlo lindo, yo si voy, dice, hazlo linda, yo si voy, dice la amiga Dalia, déjalo, busco lindsay, sí, amiga, hazlo, y dinos cuándo para ir, el guanacito dice, ya pa' que me lees, llevo, es más, me dan miedo, dice, jajajaja, ay, Dios, eh, Isabel anda por ahí, la hermosa Isabel, gracias, amiguita Isabel, platíquenos algo, amiga Isabel, ahora anda muy callada, lindsay dice, voy a hacer el viernes, mary, en la tarde, ah, en dónde vives, a ver, en dónde vives, para anotarlo acá, en mi mente, a ver, dice, esmeralda, yo las hago mis en vivos y a veces solo una persona o tres personas, si me hago una hora, sí, a veces nada más estamos ahí dos o tres con la amiga esmeralda y ahí estamos, que tiene, aunque tú estés hablando sola, no importa, ahí aunque te den una o dos horas, eso, o eso es lo que importa, ya cuando hay gente, pues si te dan más horas, como unas quince o veinte o así, pero, este, pero cositas, si tú hicieras un en vivo solita, hablando de cualquier cosa, también te dan horas, dice el guanacito mary, por qué te escondes, pues, dice, no, aquí ando, ando cocinando, dice, este, este, a ver, dice, mary vivo en Washington, ah, y a qué hora son ahorita ahí, acá son las 8.17 de la noche, a ver, dime tu hora ahorita para, para chicarle acá, amiga Lizzy, dice, Mariana, hola, amiga Mariana, bienvenida, ¿cómo estás, hermosa? Gracias, amiga Mariana, muchas gracias por su dedito, muchas gracias, bienvenida, aquí hay más amiguitas, mira, si no las conoces, pues, llévatelas para tu casa, y sabes, dice, Lizzy, cariás, hola, saludos, esmeralda, dice, a veces las hago en la mañana, sí, o, pues, en la mañana, yo no puedo, amiga, esmeralda, yo solamente puedo desde las 3 de la tarde para arriba, Lizzy, dice, Sidney, Washington, dice, hola, Mariana, Boston, anda por ahí, muchas gracias, amigo, Boston, dale, dice, me acabo de suscribir a tu canal, Lizzy, dice, Mary, aquí son las 6.17, Ah, entonces, tenemos 2 horas de diferencia, ¿no? Sí, 2 horas, tú eres 2 horas menos que yo, y aquí ahora lo vas a hacer, amiga, sería como las 4, como las 4 de tuya o la mía, porque si tú lo haces a las 4, bueno, si tú lo haces a las 4, a mí serían las 6. Dice, vos, Amanda, por ahí, Bonet, dice, guanacito, buenas noches, amigo, bienvenido, Lizzy, dice, gracias, dale, Isabel, dice, aquí, Mary, en la cocina, limpiando y escuchando, ah, ok, amiga, Isabel, gracias, dice, guanacito, dame 6, quiso, que estás preparando, me digo, es para los viejitos, ah, ok, ok, ya sé quién eres, ya sé quién eres, ok, Sí, sí, es para los viejitos, jajaja, pero ahora, ¿por qué viniste con esta? Ven con la otra, dice, este, bueno, ya, pues, deja tu like ahí, luego ven con la otra, porque me traigas otro like, jajaja, jajaja, dice, bien, bien, dice, Lizzy, dice, hola, Yvon, la muñequita, la más dura, hola, muñequita, hola, bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás, hermosa? Bienvenida, bienvenida, gracias por estar aquí, ahí llegó nuestra amiga también, muñequita, ella también, este, bueno, esta es como, su cuenta de apoyo, creo, déjenme checarla, es de apoyo esta cuenta, amiga, o es tu principal, ahí déjanos saber, la amiguita, la muñequita, es tu esposa del amigo, el más duro, así es que, pues, los que no la conocen, ¿verdad?, ella es tu esposa, Lizzy, dice, así me hay dos horas de diferencia a las cuatro de la tarde aquí, ah, ok, este, amiga, las cuatro horas de allá, ok, y acaban ustedes las seis, ¿verdad?, ok, el viernes, dices, ¿verdad?, Boston, dice, ah, ya se acordó, dice, sí, ya me acordé, ya, ya sé quién fue, ya, ya me dio la, 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 ¿cómo se dice?, la pieza clave, que solamente él me dice eso, dice, la muñequita, dice, saludos para todos, dice, la muñequita, dice, bien, amiga, bendiciones a la familia, dice, la amiguita, muñequita, si, está ahí, vayan con la amiga, muñequita, ella es su esposa del amigo, el más duro, eh, si lo conocen a él, ¿verdad?, dice, ah, si te dice, hola, la muñequita, la más dura, que venida, saludos, y vos le dicen, saludos, buenas noches, ah, hola, Ivonne, otra vez, bienvenida, amigas, hoy ya están nos despidiendo, otra vez nos están nos saludando, ¿verdad?, pero aquí te saludamos, otra vez, es ver, anda, dice, pasa, pasa con las dos, pero primero con una y después con la otra, dice, sí, vos, la muñequita, un cordial saludo, dice, la muñequita, dice, sí, es de apoyo, ah, ok, amiga, dice, el guanacito, amigo, nos invito al canal de Ivonne, Alejandra Música, nos invito a los premios de música con bien chidos, por si, dice, sí, todos los que no tengan la amiga Ivonne, a Linti, a todos, pues, Inmeralda, aquí, a todos, todos los que no tengan, vayan todos contra todos, dice, sí, ya, hola, igual, saludos, bien, sí, dice, Ivonne, ya, contigo, Ivonne, dice, miñequita, saludos, buenas noches, amiga, bienvenida, el guanacito, dice, mire, mi amiga, nunca se te salga decir que estoy más famoso de Trump, que es muy más famoso que Trump, dice, no, no, amigo, aquí está guardado el secreto, la muñequita, dice, Ivonne, hola, ay, pedí llavecita a la muñequita y todavía no me sale con llavecita, o voy muy arriba, el guanacito, jajaja, dice, Linti, dice, vos soñaste con usted, dice, la muñequita, Ivonne, el corazón, Linti, dice, el guanacito, jajaja, el guanacito, dice, Linti, se ríe, Boston, dice, Linti, yo también hace mucho tiempo, amiga, soy el gordito 617, hola, ahora el amigo también es otro que el gordito 617, ay, Dios santo, pues ahora que ya, ya no sabemos quién es quién, no, no se crea, amigo, yo sé que, que pues también tiene otros apoyos por allá, por relajo, Linti, dice, mire, digamos, quién es guanacito, jajaja, ay, no, porque luego se enoja mi amigo, el guanacito, dice, la muñequita, dice, Boston, saludos, bendiciones, Linti, dice, jajaja, odito, tiene dos canales, o le cambio el nombre, jajaja, esmeralda, le da la risa, Boston, anda por ahí, dice, el guanacito, Linti, ay, no digas eso, por fin, dice, Mili, anda por ahí, gracias, Mili, dice, Ivonne, el guanacito, gracias, amigo, Mili, anda por ahí, dice, Boston, dice, cambia el nombre, amiga, dice, andan por ahí las amiguitas, gracias, Linti, dice, ok, Boston, entiendo, el guanacito, dice, Ivonne, miñequita, dice, Mili, hermosa, le manda saluditos, bendiciones y corazones, Boston, dice, Mili, un placer saludarte, esmeralda, anda por ahí, Mili, también, Mili, dice, ay, mi madre, dice, sí, pues, Mili, dice, hola, abrazos, Boston, el amiguito de pollito, anda por ahí, hola, amigo, Enrique, bienvenido, ¿cómo estás, amigo? ¿qué andas haciendo? Dice, hola, dice, el amiguito, Enrique, dice, Linti, dice, de pollo, saludos, anda por ahí, el amiguito, ya llegó, salúdenlo, dice, a Mili, dice, hola, Ivonne, dice, Linti, de pollo, hola, Boston, anda por ahí, gracias, amigo, amigo, Mili, dice, pollito, saludito, el guanacito, dice, Mary, cuéntate, cuéntate un chiste, no, mejor, cuéntalo tú, ándale, yo aquí lo leo, dice, Linti, hola, dice, el guanacito, ya puse mi like, gracias, amigo, dice, Mary, hola, aquí, terminando de tragar, dice, ay, amiga, sí, pues, ¿y qué comiste, amigo? Para ver qué es lo que comiste tú, a ver si se nos antoja, yo ahorita voy a hacer un huevo a la mexicana, amiga, sé que comió, el Boston anda por ahí, dice, Ivonne, de buenas, nuestros amigos, bienvenidos, se anda saludando el amigo pollito, Millán, hola, amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Dice, hola, Mary, ¿cómo estás? Bien, este amiguito, aquí ando haciendo un ratito el en vivo, ¿tú crees? Con mis amiguitos aquí, platicando, ¿y tú cómo estás, hermosa? Marlene, anda por ahí, mi hermanita, Marlene, muchas gracias, hermanita, Linti dice, Millán, hola, este, también, amiga, Millán, ella dice, apoyo, también, Boston dice, anda por ahí, muchas gracias, de pollito dice, Ivonne, hola, gracias, Linti dice, Marlene, hola, Millán, anda por ahí, gracias, de pollito dice, cifolitos licuados con cuajada, mmm, amigo, qué rico, tráenos un taquito, ay, Dios, ya está, se me antojó, bien rico, ha de saber eso, amigo, la verdad, uy, ya tiene mucho que no pruebo eso, de, uy, ya casi 18 años, amigo, ay, no, pues, provechito, amigo, ahí disfruta por nosotros, Marlene dice, hermanita, yo preparando los niños para dormir, si, hermanita, tú para allá eres más tarde, entiendo, hermanita, ay, déjanos correr, hasta un ratito, ya, los ojos, lo cortas, te vas a dormir, dice, eh, Boston dice, anda por ahí, gracias, el guanacito anda buscando, ando buscando una persona que me estafó, me dejó sin mis calzones, porque no los veo, jaja, ay, este era un amigo, no, pues, ven con la otra, para que traigas el vestido, porque, ya sabes, dice, jajaja, guanacito, jajaja, dice, Boston anda por ahí, vayan con el amigo, Boston, los que no lo tienen, vayan con él, Lindsay dice, Marlene, ya en su mansión, ya fue ahí la amiga Lindsay, a tu casita, amiga, este, hermanita Marlene, y ya dice Lindsay, cariás, hola, bendiciones a todos, esmeralda dice, Mary, me retiro, ya deje mi dedito, bendiciones, bendiciones para todos los del chat, gracias, amiga, esmeralda, que pase feliz noche, amiga, y buen provechito para su cena, y cuídese mucho, que Dios la guarde, y la bendiga a usted, a su hermosa familia, gracias por venir un ratito, amiga, ahí nos andamos mirando, Boston dice que anda por ahí, guanacito dice, Lindsay se ríe, el pollito dice, esa amiga Mary no sabe lo que se pierde, gracias, sí, no, sí sé lo que me pierdo, amigo, pero, pues, aunque sepa, no puedo hacer nada, dice, este, esmeralda se ríe, Lindsay dice, esmeralda, cuídese mucho, Marlene dice, sí, ya dejemos correr, dice, sí, que puedan ahí, déjenme correr, pongan mis listas de reproducción, lo único que no sé, es de que, de que, si me quitaron la monetización, y los videos de antes, este, eso ya no sirven, o todavía sirven, a ver, alguien que sepa eso, por favor, para que me dé esa duda, si todavía sirven, sirve reproducir esos videos viejos, o ahora tienen que ser los nuevos, a ver, alguien que sepa por ahí, por favor, porque esa es mi pregunta, y he estado averiguando, pero hasta ahorita, no he tenido respuesta, dice, a, esmeralda dice, gracias, Lindsay, mañana te espero, me espera, que paso por su palacio, dice, Marlene dice, Lindsay, cada día, hola amiga, mañana te veo por tu casita, Ivonne dice, millón, saludos, buenas noches, bienvenida amiga, Viri dice, hola, ya no estaba haciendo cena, y limpiando un poco, ok amiga, no se preocupe, el guanacito dice, Mary, si vengo con la otra, todos se dan cuenta de mi identidad, y después andaron todas las personas detrás de mí, dice, ok, ok, dice, Boston dice, que anda por ahí, gracias amigo, dice, de poquito eso, si amiga Mary, dice, el guanacito mejor así, sin mis calones, dice, Viri dice, saludos, el guanacito dice, Viri, Ivonne dice, Miri, familia, saludos, buenas noches amiga, bienvenida, Viri dice, saludos de pollito, Viri dice, saludos, Divón, Viri dice, saludos Boston, Marley dice, hola, mucho gusto a todos, si ahí vayan con los que no se tienen, ahí con los que no se tienen, pues vayan, vayan para que se conozcan, vayan a, a este, pues si, vayan ahí pues, aquí andan los amiguitos, ¿cuántas horas llevo? ya casi la hora, dice, yo no, yo soy todo un misterio, sí, sí, mejor que seas así, porque, pues es mejor, dice, Viri, saludos, Marley, un gusto, es mío por saludar, dice, guanacito, Viri, familia, hola, buenas noches, Viri, familia, placer, saludarle, dice, si hay los que no se tengan, vayan, por eso ahí ya tienen su llavecita, para que, para que vayan ahí pues, a mirarse, y este, y pues así se conozcan todos, contra todos, ¿verdad? Bueno, creo que nadie me respondió mi pregunta, ¿verdad? de que si puedo reproducir los mismos videos, este, ¿cuentan para mis horas? ¿o ya no cuentan? Solo los nuevos, a ver, alguien que me diga ahí su opinión, por favor, dice, y pone el guanacito, ay, mi madre, dice, ay, Dios santo, si, no, no, no quiere saber quién, o quieren que revelemos la identidad, dice, 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 yo no quiero nada, jaja, dice, Viri, dice, se puede reproducir, se puede reproducir, o si se pueden reproducir los videos viejos, es que lo que pasa es de que, amiga Viri, esos videos ya fueron reproducidos, o la primera vez, para llegar a hacer, para llegar a la monetización, pero como yo me aleje dos años, de no este, hacer el, de no hacer contenido, este, ahora estoy empezando otra vez por mis horas, ahorita, yo ya soy la segunda vez, entonces, es lo que yo quiero saber, ver si eso cuenta o no cuenta, dice, hermanita, dice, la verdad, yo no sé, pero yo creo que si cuentan, crees, hermanita, este, dice, Viri, si eso no tiene nada que ver, ah, ok, bueno, pues entonces, ahí, ahí ya tengo mis listas, ahí los que puedan reproducirme, pues se los agradezco mucho, ahí mándenme Instagram, por, por aquí, aquí les voy a escribir mi Instagram, para que, este, vayan, vayan, este, a mi Instagram, y los que quieran, los que me anden reproduciendo, pues, ya luego yo les reproduzco a ustedes, verá, ahí para ayudarnos, pues, hay tanto, Mary, dice, hay tanto, como así, dice, dice, ah, Boston anda por ahí, dice, dice, hay tanto, Mary, jefecito, hola, bendiciones, amigo, como estás, bienvenido amigo, dice, entonces, le quitan, le quitaron la monetización, si, amiga, porque me alejé dos años, porque, se murió mi mamá, y pues, ya sabes, como es este asunto, y pues yo, la verdad que, no, no tenía ganas de estar en estas cosas, dice, jefecito, como estás, bien amigo, y usted, dice, ejercito, la lindsey, Marlene dice, si, si, quitan la monetización, sorry, si, quitan la monetización, es porque, yo no, ya no estuviste activa, tus videos viejos, siguen dando vistas, ah, o sea, o sea, si, cuentan pues, este, si, pues, es que ahí dice que, si no estás activa por seis meses, si no publicas nada, como en tu comunidad, este, videos, o en vivo, esas tres cosas nada más, si no publicas nada de esas tres cosas, en seis meses, te quitan la monetización, porque, YouTube ve que no está en movimiento tu canal, pero, o sea, nada más te quitan las horas, pues, no, y la monetización, ajá, pero de ahí en fuera, pues, todo lo demás ahí sigue, no te lo quitas, y si ganaste el dinero en ese tiempo, pues, te lo depositan a tu cuenta, para que lo saques, ajá, dice, el guanacito dice, Mary, si reproduce sus videos, no importa, lo importante, es que no seas tú misma, tiene que ser cuentas diferentes, pero si cuentan tus horas, sí, o sea, lo que yo quería decir, es de que, si mis videos que ya subí, la primera vez, si cuentan todavía, o sea, todo mi contenido que está ahí, si cuenta, pues, o no cuenta, o solo el nuevo, que apenas estoy haciendo, esa era la pregunta, pero si también, así como dice el amigo guanacito, este también está correcto, gracias amigo, Lindsay dice, hola, necesito, necesito, ya acabé mi en vivo, me fue bien, si es lo que vi, que estabas haciendo ahí, yo nada más tuve un ratito, ahí, ahí te dejé mi dedito, amigo, porque andaba ocupada, Lindsay dice, Marlene, eso sí, no lo sabía, sí amiga Lindsay, y todos los amigos, por eso no dejen de subir, esas tres cosas, que ya les mencioné, porque si no, si les quitan la monetización, dice, ejercito, dice, tú, obtuve tres horas extras, ay, qué bueno amigo, sí, pues las que sean, los chichos, que vaya subiendo, Mili anda por ahí, gracias, Mili, Boston anda por ahí, muchas gracias, necesito, deseo la guanaquitos, necesito, deseo la Mili, Mili dice, hola, necesito, necesito, deseo la Boston, dice, y arriando, vamos, apoyemos con nuestro like, sí, gracias, dejo su dedito, ahí, te vayan con todos los amiguitos, si no los tienen también, ustedes crezcan en amiguitos, Viri dice, pero las personas, que te pongan a reproducir, a reproducir, tienen el historial, y no ponerte a reproducir, con su cuenta, o que lo pongan, modo incógnito, sí, este, el guanaquito, dice, necesito, el blog, saludos, Boston anda por ahí, necesito, dice, hola, Viri, y vos, dice, necesito, saludos, buenas noches, bienvenido amigo, Viri dice, yo al gato, te pongo a reproducir, ay, gracias amiga, ahí, este, búsqueme en el, el Instagram, por favor, para, este, chatear por allá, Gio, hola amiguito, Gio, Mazariegos, como está amigo, bienvenido, un placer saludarlo, tenerlo por aquí, por mi casita, el amigo Gio, es un amiguito, ya también, este, de cuando estábamos, empezando en esto, también, y él también ayuda mucho, a crecer, así es que el que no lo tenga, vaya ahí con el amigo Gio, él es una gran persona, también, él ayuda ahí, también a crecer, en amiguitos, y así, él es un buen amigo, también, dice, dice, a ver, a ver, a ver, ya me perdí, dice, Gio, la muñequita, saludos, el jefecito, dice, es una pintura, sí, amigo, es una pintura, dice, la muñequita, yo, saludos, John, be quiet, please, Lince, dice, hola, yo, el guanacito, dice, bueno, me retiro, porque veo que ya es hora, que me bañe, solo que no sé, si cambiarme los pantalones, este, veo que no me queda, dice, ay, amigo, dice, este, Gio, dice, guanacito, saludos, Lince, dice, estoy escuchando, en lo que avanzo, con la cena, que es, mi niña, quiere ir a andar, en la moto, ok, amiga, si no te preocupes, yo también, ya casi me voy, dice, Gio, yo estoy muy bien, gracias a Dios, que bueno, amigo, Gio, que bueno, es lo más importante, estar bien, amigo, el guanacito, dice, Gio, más amigos, buenas noches, bro, un placer, saludarte, a mi canal de música, y más, Miri, dice, saludos, Lince, necesito, dice, si sabes manejar moto, Lince, dice, saludos, la saludé, no me miro, dice, andan por ahí, dice, Lince, jesito, jajano, pero la niña, jajaja, Ivón, dice, que anda, dice, Gio, suscríbete a mi canal, amigo, Miri, dice, saludos, Gio, necesito, dice, no manches, Lince, si sabes manejar, dice, Gio, dice, mil y la mil usos, saludos, y bueno, aquí, todo dice, todos, todos, están invitados, al canal de Ivón, no sean malitos, no cuesta nada, si, vayan ahí con todos, y con Ivón, también, y si dice, ayú, lo conozco igual, desde que empecé, hace cuatro años, si, ya es un buen amigo, de hace tiempo, si, entonces, yo quiero una Harley, de Ibiza, dice, yo estoy, con todos, de hace mucho, dice, dice, jajaja, jacésito, jajaja, jacésito, sí, sí, pues, todos los que no se tengan ahí, vayan con ellos, dice, pero es una cuatrimoto, dice, jacésito, Viri, dice, yo también quiero una moto, dice, jacésito, bueno, yo, yo lo conozco desde hace, cito, seis años, conocí en el volcán, dice, y sabe, a dónde vamos, dice, el guanaquito, dice, yo quiero una moto, niña, para rasparme, lo como en la calle, ay, no, yo pensé que ibas a decir otra cosa, ay, Dios santo, sí, pues, ahí pasen todos, con todos amigos, y este, dice, lince, jacésito, yo ya en su casa, pero usted, en la mía, no, dice, yo, dice, y bueno, Alejandra, sí, yo sé, el 608, dice, dice, jacésito, yo quiero una moto, como las que usaban los nazis, ay, Dios, la mili anda por ahí, gracias, gracias amigos, gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme, ya casi nos vamos en, cuatro minutos, ya nada más voy a hacer una hora, y diez minutos, porque pues ya es tarde, verdad, ya tengo que aquí preparar, la, bueno, ya la puedo ir preparando, verdad, como quiera, a este, a, nada más que, no me concentro, si, preparo la cena, o los leo, jajajaja, como es que ya, apenas estoy empezando otra vez, en este mundo, pues, como que todavía no, no me he concentrado, al tiempo, dice, Viri, saludos, andan por ahí, saludándose, los amiguitos, al guanazquito, se ríe, dice, Gio, ay no, con ese amigo, guanazquito, siempre, nos hace reír, dice, Lizzie, guanazquito, jajajaja, ay no, guanazquito, yo, ay yo, lo conozco, desde que nacimos juntos, no me bloqueen, por fin, dice, ay, Dios santo, dice, ya me suscribí, con campanita, activada, dice, Viri dice, adiós, a todos los sueños, para todos, dice, gracias amiga Viri, cuídese mucho, bendiciones, y ojalá pronto nos haga, en vivo también, para ir un ratito, para allá con usted, dice, Dios santo, dice, siempre activo, con la campanita, dice, Dios anda por ahí, muchas gracias amigo, yo, todavía hace, los en vivos de apoyo, amigo, yo, o ya no los hace, dice, el piso siempre activo, con la campanita, Mili dice, bueno Mary, feliz noche, bendiciones, gracias amiga Mili, ahí estamos, contacto, en contacto, por allá con el whatsapp, o no, digo, por el instagram, cuídate mucho Mili, descansa, para mañana ir a trabajar, otra vez, yo también anda aquí, pero ya mañana, hay que ir a darle, otra vez al jale, para, pues, para tener money, si no, pues no, no hay money, andan por ahí, los amiguitos, muchas gracias, ay disculpen el ruido, pues es mi lavadora, que está, ya sacando el agua, y se oye el ruidito, por ahí, dice, y anda por ahí, si amigos, este, ay como quiera, muchas gracias, por haberme acompañado, que pasen una, dice, yo, dice, ya en estos días, regresamos de nuevo, a los en vivos, para seguir ayudando, si amigo, yo, usted, si, este, tenía buena, buena gente, ahí en sus en vivos, cuando hacía, de apoyo, así de, de dar, así pues, más amiguitos, y así, estaba bueno, eso, haga de nuevo, hágalos de nuevo, para yo invitar a todos, mis amigos, para que vayan para allá, a compartirlo, y que vayan para allá, así es que, los que están aquí, si no tienen al amigo, Gio Mazariego, por favor, vayan con él, suscríbanse, porque ya va a empezar, a hacer sus en vivos, de, de amiguitos, para que crezcan más, por favor, vayan a apoyarlo, él ya sabe, despejarle, así es que, vayan a apoyarlo, dice, necesito, de nuevo la casa, ¿dónde está la casa? ¿Casa? Oh, la casa, pues ya, yo, tengo la casa, apoyar, dice, guanacito, yo ando perdido, dice, Isabel, me, me, gracias, amiga Isabel, que descanse, muchas gracias, por su apoyo, cuídese mucho, que Dios lo bendiga, a usted y a su familia, y nos andamos mirando, amiga Isabel, voy a tratar de, hacer, más en vivo, cuídense mucho, amiga Isabel, feliz noche, y si dice, necesito, nuevo, me comentario, Gio anda por ahí, necesito, pero aún sigue subiendo, el video, el amlog, y si dice, hola, ya, no se necesito, hola Isabel, o a la que pueda tener, y Dios te bendiga, siempre a ti, a tu familia hermosa, y mis bendiciones, gracias amigo, igualmente para ti, salúdame, allá sabes quién, y ahí, luego un paso por ahí, a tu casita, hace mínimo, por favor, para ver, allá sabes quién, la quiero mirar, si hay, por favor, salúdame, tu hermosa familia, también a ti, y muchas gracias, por tu amistad, y gracias, por siempre estar aquí, y seguirnos, dice, más adiós, vamos a buscar a los amigos, de nuevo, y, hay que buscarlos, amigos, y yo, para crecer más, necesito, dice, adiós, adiós, necesito, cuídate mucho, amigo, gracias por haber pasado, y que Dios te bendiga, también a ti, a tu hermosa familia, y si, ahí andaré, y ahí vamos, la verdad, si van con yo, van a hacer, llega a buen público, creo que es una de, creo que es por sus lentes, o sus gorras, dice, y esa amiga, dice, que me sirve, y sus saludos, dicen, lo guanacito se pasa, igual dice, el guanacito te espero, lo guanacito es feliz, y es verdad amiga, y yo dice, el guanacito ya no hay gorras, dice, ya se las llevaron todas, si amigos, gracias, muchas gracias a todos, y cada uno de ustedes, por haber pasado, muchísimas gracias, se los agradezco, voy a seguir haciendo en vivo, pues porque, andamos aquí, verdad, en la lucha por las horas, y pues hay el que guste, acompañarme, cuando pueda, aquí será bienvenido, muchísimas gracias, dice, el guanacito, y yo creo que, se pasó con las gorras, que pasó con las gorras, el besito dice, Ivonne, quieres que te visite, si, visita ahí a la amiga Ivonne, todos los que no la tengan, vayan a visitarla, dice, mi canal, dice, bueno, aquí se ríe, y yo dice, casi más de dos años, de no hacer el dios, pero ya vamos a comenzar de nuevo, si amigo, usted que, se le da eso, si debería de hacer, la verdad, yo porque trabajo, pero si no, yo creo que también me haría una, una cuenta especialmente para eso, pero si, pero como trabajo, pues ya ni hay tiempo amigo, dice, ok, si amigos, dice, si dice, en serio, guau, es bastante tiempo, ya estamos en las mismas, dice, si pues, dice, yo, ay, te reproduzco, ay, gracias amigo, y yo, se le voy a agradecer, muchas gracias, de verdad, si, pues yo me ausente dos años, este amigo y yo, pero, pues no fue por mensa, ni nada, de esas cosas, de las que, sino que, pues se murió mi mamá, amigo, y pues usted sabe que, bueno, no sé si usted ya sepa, verdad, lo que es cuando alguien se le muere, verdad, pero pues es muy triste, y pues yo la verdad, que si, si me, si me derrumbe, pues porque mi mamá era todo para mí, entonces, pues, pues no, cuando uno está en esa situación, la verdad, no, es lo que yo creo que lo último que piensa uno, en andar grabando aquí en YouTube, pero, pues, ni modo, verdad, aquí seguimos echándole ganas, porque pues, pues, si pasa en esto, nos gusta esto también, entonces, pues, hay que charlar, hay poco a poco, en el guanacito, dice, más de dos años, yo creo que, es más, creo que son seis años, o más, creo, por eso se acabaron las cosas, dice, dice, hasta cuatro virus al día, hoy solo uno, ay, amigo, tú sigue le haciendo, no importa, tú sigues ahí, porque si no, pues, imagínate, dice, ay, voy y voy, dice, necesito, sí, vamos con la misma y voy, yo ya la tengo, pero los que no la tengan, vayan con la amiga, ajá, dice, ahí voy, de pollito anda por ahí, pues, muchas gracias amigos, que, que me acompañaron, este, ahí, este, otro día nos estamos mirando, en otro en vivo, vale, cuídense mucho, que Dios los bendiga, no me dejaban hacer en vivo, si sea, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, me los guarde, y me los proteja de todo mal, y pues, ahí nos estamos viendo, que hay muchas gracias, por haber venido, ya los voy a dejar, para que ustedes también, pues, vayan a hacer sus cosas, que, pues, no sea dormir, a descansar, muchísimas gracias, por su tiempo, que me han regalado, se los, este, agradezco mucho, que Dios me los, bendiga, con muchas bendiciones, verás, y este, dice, de pollito dice, saludos, Gio, y Gio dice, de pollito saludos, dice, de pollito, amo, nos dice, si amigo, muchas gracias, este, por venir, amigo, te pases una feliz noche, y que Dios te bendiga, y yo dice, buenas noches para todos, muchas gracias, amigo Gio, cuídense mucho, y que Dios me lo bendiga, también a usted, y a su hermosa familia, y, pues, ahí nos andamos viendo, en otros videos, muchas gracias, Sibón, también por estar aquí, hermosa, muchas gracias, ahí nos andamos mirando, que pasen una feliz noche, igual, aquí también, y todas las amiguitas, Milly, Lindsay, este, quien más, la amiguita, esmeralda, jefecito, ay, ya ni sé quién más estuvo aquí, pero, bueno, todas las que vinieron, amiguita Isabel, todas, todas, todos, todos, muchas gracias, por, haber venido, ok, y amiga Lindsay, dices que el viernes, vas a hacer el en vivo, verdad, a las cuatro tuya, y a mí, las seis, verdad, el viernes, para estar ahí, al pendiente, amiga, ok, así es, si tienes este, Instagram, amiga Lindsay, para que me busques, ahí en tu, en tu Instagram, así como aquí, me llamo aquí mismo, como Mary en Alabama, blogs, y tengo la misma, este, foto, búscame, por favor, en Instagram, para que ahí, me mandes este, el mensaje, cuando estés en el en vivo, por favor, dice el guanaquito, anda por ahí, tomando una soda, gracias amigo, guanaquito también, ahí me buscas, amiga Lindsay, buenas noches, para todos amigos, que Dios me los bendiga, y me los guarde, de toda maldad, y peligro, eh, oh, llegó el amiguito, el joven aventurero, hola amigo, joven aventurero, muchas gracias, por estar aquí amigo, ya casi, nos andábamos despidiendo, pero nos vamos a quedar, otro ratito aquí, por usted, un ratito, nada más, pues, dice, que besito, ya visite, Ivonne, y como me gusta, él, lo, saluden al joven aventurero, él es nuevo, también por aquí, vayan con él, los que no los tengan, si lo tengo, dice la amiguita Lindsay, si, ahí, este, ustedes vayan con todos amigos, para que crezcan, recuerden dejar un comentario, en el último short, sobre lo que vieron, y, el amiguito, que vea el comentario, que se acuerde, este, de regresarle, a la personita, por favor, seamos fieles, para que así, todo mundo crezca, ok, seamos fieles amigos, dice, a Lindsay, dice Ivonne, ya fui contigo, hace ratos, dice Lindsay, ok, ya lo buscaré, el joven aventurero, dice hola, buenas noches, gracias Mary, saludos, de nada amigo, aquí estamos, para apoyarnos, todos contra todos, crecer todos, contra todos, y así, sucesivamente, ok, dice jefecito, todo, todo que use, loquendo, siempre los, comparto en la comunidad, de mi, porque yo crecí, con el loquendo, ah, ok, amiguito, jefecito, tu tienes, de instagram, también, jefecito, a que me busques, ahí en el instagram, por favor, me mandas mensaje, para, este, reproducirnos, las horas, unos con otros, tú me reproduces, yo te reproduzco, ahorita, ando terminando, a una amiguita, de reproducirla, y, y voy a empezar, a otras, pero ahí las tengo, en la lista, pues, yo les mando, videos, de que las estoy, reproduciendo, para que haya pruebas, para que todo sea legal, dice, dice, el joven, dice, me pueden, comentar, en mi canal, si, ahí en un short, te van a ir, a comentar, amigo, porque es más fácil, según, joven, saludos, buenas noches, bienvenido, amigo, necesito, dice, si, si, me llamo, jefe, ay, amigo, pues, yo no puedo escribir, ahorita, tú, búscame, ahí, en el instagram, yo me llamo, así, como estoy aquí, Mary, en Alabama, blog, si, te voy a la misma foto, búscame así, y, y ya, mandame mensaje, dime, soy jefecito, y ya, ok, para aceptarte, dice, el joven, dice, gracias, igualmente, jefecito, dice, joven, usas loquendo, el joven, anturero, dice, jefecito, como, o, que no, no sabe, que es eso, pues, lo que le estás diciendo, es que, yo tampoco sé, entonces, ya te sigo, Mary, dice, así, a ver, ay, me mandas un mensaje, pues, dice, Lindsay, dice, ya con el joven aventurero, sí, pues, ahí también es una manera de seguirse, ahí por el Instagram, para, ahí, platicar, por las, todo lo que aquí no podemos platicar de las horas y todo ese rollo, dice el joven, dice Lindsay, gracias, te lo agradezco de corazón, dice, Lindsay, dice, ok, sí, y ya, y ya, pues, uno puede estar como más en comunicación, ya ando aquí, cocinando los huevitos, voy a hacer unos huevos a la mexicana, porque, para más rápido, porque ya es tarde, y pues, hoy voy a trabajar, y la verdad, no tengo ganas de cocinar, así es que, pues, yo cuando no tengo ganas de cocinar, pues, solo preparo algo rápido, así como huevos a la mexicana, o, algo rápido, pues, o unas sándwiches, o algo así, pues, cuando de plano, no me dan ganas de cocinar, dice, el joven, dice, necesito, mandenme mensaje por Facebook, estoy como Chris, o Liz, dice, necesito, dice, sí, el joven, dice, Lindsay, saludos, y le da un like, dice, sí, entonces, va a ser tu primer directo, tu amiga Lindsay, el que vas a hacer el viernes, o ya habías hecho anteriormente, y es el primero que vas a hacer, de muchos años, o como, o como está el ambiente ahí, sí, dice el amigo este, jefecito, dice, no uso Facebook, joven, dice, o no tienes Facebook, amigo jefecito, yo si tengo el Facebook, tengo el Instagram, y tenía TikTok, pero, pues se me perdió la contraseña del TikTok, y ahora no sé cómo, cómo recuperarla, alguien sabe cómo recuperar mi contraseña del TikTok, porque yo no sé, Lindsay dice, a mí me busquenme como Lindsay 20, no se sacarías en Instagram, ah, ok, pues yo aquí ahorita, no te puedo anotar, amiga, cómo estás, pero, ahí si tú me quieres buscar, así como, me llamo aquí, en mi canal, y con la misma foto, pues ahí me agregas, y me mandas mensaje, que eres tú, vale, necesito, dice, los invito a mis en vivos, casi siempre ando solo, si los que puedan ir ahí a los en vivos del amigo jefecito, vayamos con él, porque él a veces nada más tiene una o dos personitas, vayamos con él, no hay que ser egoístas, hay que compartirnos todos, contra todos, apoyemos a los que casi no tienen amiguitos, vean, porque ya los que tienen muchos, pues ya, como quiera, pero los que no tienen, pues hay que apoyar a los amigos, dice, el joven si jefecito, jesucesis, si, ya dije, como me llamo en Instagram, el joven dice, como jefecito, dice, y apoyémonos todos, contra todos amigos, es bonito apoyarnos, entre todos, así todos crecemos, todos vamos para arriba, dice, lindsey, jefecito, a qué horas haces los en vivos, ahí te andan preguntando amigos, que las hacen sus en vivos, porque creo que nos haces a las diferentes horas, ¿verdad? y ese ratito, yo fui un ratito, pero como tenía que ir por mi niño a la escuela, pues andaba manejando, pero si había ahí, ahí estaba un este amiguito, se llamaba el solidero, no sé qué, pero solo recuerdo que estaba ahí uno, que se llamaba el solidero, solidero cocinero, no sé, algo así, dice, el cecito dice, Mary, yo siempre ando solo, pero lo bueno, que esos dos, se quedan buen tiempo, pero hay en veces que, que quedó solo como una hora, ay no, hay que ir a apoyar a la, a qué hora los haces amigo, para estar más o menos ahí, al pendiente, a ver dime, vives en tierra, en aguascalientes, México, a qué hora los haces, saludos, dice el joven aventurón, más o menos, a qué hora los haces, para ir, dice Lindsay, no tengo horario, aún los hago, aún los hago en la mañana, tarde o noche, si es que, no tiene horario, pues, solamente que lo busques, pues ya, ya solamente que lo busques, pues, ahí, pues ya lo encuentras, pero, uno no sabe, pues a veces puede ser que lo sabe en la mañana, a veces en la noche, entonces, si hay que, bueno, a mí me gusta siempre apoyar a los que, a los que no tienen mucha gente, porque, pues, digo yo, también uno a veces puede estar en su situación, entonces, hay que apoyarnos mejor, ¿verdad?, entre todos, porque, pues, todos estamos aquí, pues, en la misma, Veraira, hola, bendiciones hermosa, bienvenida amiga, ¿cómo está?, gracias por estar aquí amiga, bienvenida, ¿cómo está amiga?, bueno, ya hace ratito la vi ahí, en varios canales, ¿verdad?, en varios en vivo, muchas gracias amiga, por pasar, ahí llegó otra amiguita, si no la tienen, pues vayan con ella también, es otra amiguita, dice, hola jefecito, dice la amiga Veraira, dice Mary, solo ponga su número de teléfono, su número de teléfono, ¿a dónde amiga?, o en el tiktok, dices tú, ah, ok, ok, lo voy a poner, lo voy a poner, así como dice usted, dice, necesito, mándame por Instagram, Instagram, cuando hagas, si ves, manda el mensaje, manda el mensaje, a todos los amigos, por Instagram, cuando hagas en vivo, también, para que ellos, también sepan, vive, sé feliz, dice, hola Mary, hola amiguito, bienvenido, o amiguita, no sé, si eres amiguita, o amiguito, pero bienvenido, ¿cómo estás?, gracias por este, pasar amigo, o amiga, ahí déjanos saber, que, que, que eres amiguito, o amiguita, porque, a veces, hay amiguitos, y a veces, amiguita, llegó otro amiguito, que se llama, vive y sé feliz, llévenselo también, si no lo tienen, ahí anda la amiguita, Liz Domínguez, también, gracias amiguita Liz, que anda por aquí, muchas gracias, se le agradece, ahí los que no tengan, a la amiguita Liz, también vayan con ella, ahí los que quieran ir, a los en vivo, del amiguito jefecito, él dice que, hace en la mañana, en la tarde, y en la noche, él hace a todas las horas, pues, las que no se han, y ahora, no se puede, 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 aquí ando aquí ando aquí ando amigos aquí ando solo que si haya con mi niño que dice que se quería acostar ahí en el sillón y me dijo que le ayudara a abrir el sencillo pues para que se inclinara dice ya samba por ahí muchas gracias amigas ver a ir anda saludando a los amiguitos si este vayan ahí con todos los amiguitos que no tengan dice elis dominguez yo soy de apoyo me de aunque ya me galis usted es de apoyo que bueno amiga muchas gracias se le agradece de que usted nos anda apoyando aquí muchísimas gracias que dios le pague con mucha salud y vida con mucha salud y vida que es el mejor pago amiga que usted puede tener porque sin eso tiene su amiga para que quiera ya no somos nada dice este quien más llegó por ahí dice cintia dice hermanita me ría y acabé de lavar trastes ay hermanita los trastes nunca se acaban la verdad los trastes nunca se acaban jamás yo ya ando aquí haciendo mi huevo a la mexicana para que ya coman ahí mis hijos y mi esposo y ya dice dice elis dice muchas gracias mero igualmente si amigales la verdad que sí muchas gracias se te agradece a las cuentas que son de apoyo que siempre andan aquí acompañándonos se les agradece más porque ellas ahora sí que son de apoyo ahora sí que no tienen ninguna necesidad de andar aquí verdad pero ellas amablemente pues miren están aquí con nosotros la verdad que sí así es que los que no tengan a la amiga lisa pues vayan ahí con la amiga lisa lo mejor ahorita no sube contenido pero tal vez después se anime verdad no sabemos así 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 le pasaba a mi hermanita cintia antes ella era de apoyo y éste le dijimos que fueran con ella y ya después mi hermanita cintia se se animó a abrir su canal así es que pues pasen ahí con la miguita y también para que vaya juntando sus amiguitos y ya cuando ella se decida abrir su canal o algo pues ya ya tiene ahí sus amiguitos yo ya estoy con ella los que conozcan ahí a la amiga pues vaya y poner y feliz te invito a mi canal de música así todos los que no tengan ahí el amiguita y bon vayan con ella dice pero ver aina dice qué delicia pizza vive ser feliz dice y si buena alejandra gracias y si te dice que eres con pizza me gusta la de peperón y con champillones ay qué rico si la verdad a mí también yo ayer con mi pizza ayer con mi pizza y se siente ahora sí voy a ir hernar me dice hay mi hermanita ya ahorita ya ahorita te vas a ver piernas ya ya ahorita ya ay no no pues suena algo por ahí este ya ahorita ya te vas a ver piernas imagínate aquí este no yo todavía voy a comer manita y se me ha hecho feliz que si estaba rizando y este ver aina saliendo sin tía dice vive feliz que yo todo agarre de peperoni y le dije ay qué rico yo ayer y se compré una de peperoni y una hawaiana y otra de ajá 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 y ya no te diría lo que hicimos agarrar el buen porque ya era noche para comer ticos dice bien feliz pero también gusta las aguayanas y jamás ojo si te dice ver a ir a salud amiga y si dice bien feliz ya contigo ver a ir a de salud amiga cintia necesito ese de méxico podría estar méxico podría estar en guerra con el 4 creo que un día de un barco mexicano mercantil ay no dios no es libre amigo usted dice yvonne cintia saludos buenas noches dice la amiga yvonne viviste feliz dice lindsey gracias hermosa yo estaba regresando de pronto de pronto ver a ir a dice donde escuchaste eso jefecito cintia dice mary hermanito así ahí ando bien cansada todo el día andaba para arriba y para abajo dice que necesito la hawaiana la neto tiene sentido ay amigo si es mi preferida me dice cintia hola yvonne saludos yvonne dice que necesito yo soy de méxico dice ay no amigo como dice eso de mi pizza hawaiana pero a áira dice para mi..... cada parada es diferente si a mí sí me encanta la hawaiana la verdad es una de mis favoritas primero la de espinacas y después la hawaiana y después otra Й kh although no me acuerdo cómo se llama, creo que es la de barbiquio también aquí ando, aquí ando aquí ando, eh aquí ando, no se me desesperen dice a ver qué dice dice jefecito Ivonne y yo también, dice Cintia anda por ahí dice jefecito, verá, irá, sí, no sé soy feliz, dice a esa hawaiana me gusta agregarle pollo y jalapeño en vez de jamón pero ahí la dice, la de espinaca no la he probado, sí, está bien rica amiga, allá donde usted vive no hay una pizza que se llama Sisi's Pizza, o sea sí, pues una pizzería que se llama Sisi's Pizza, ahí la venden bien rica, y otra que se llama, ay, cómo no me acuerdo cómo se llama, sí, ya tiré la caja, pero, este también está rica ahí donde la preparan bueno, dice Ivonne, dice del Estado de México Texcocodo, donde está la Feria del Caballo, dice Dívese Feliz, dice yo tampoco he probado de espinacas sí, está bien rica con queso, pruébenla, bueno pregunten ahí si la venden más, y si sabe rica también, porque a mí la que más me gusta es la de Sisi's Pizza necesito dice, hace poco estábamos practicando de las pizzas, yo y de Edres, estábamos calientes, pero ahí la dice gracias, Lince, mañana pasó a tu casa, vive feliz, dice, creo que aquí no hay eso ah, ok, donde vives amigo amiga, vive, sé feliz, ya, ya me dijiste que eras amigo o amiga, a ver repíteme otra vez, porfa, amigo que andaba ocupadita, o amiga dice, Verayra, dónde estás amiga Mary, yo aquí estoy este, cocinando amiga pero vivo aquí en el estado de Alabama necesito, dice, yo he probado la pizza con espinacas y si dice, de nada Verayra si, esa sí está bien rica la verdad, la de espinacas a mí me encanta es mi favorita, es la que más como cuando vaya al Sisi's Pizza a ver si luego que vaya al Sisi's Pizza es que si les podría hacer un en vivo o así, pero bueno, tal vez les haga un en vivo y les quito el sonido porque, este, como ahí ponen música, pues no quiero que se me pongan copy, ¿verdad? pero, sí, ahora que vaya a ver si el lunes voy a ahí, y o el sábado y les grabo ahí un en vivo comiendo pizzas para enseñarle y cómo es el Sisi's Pizza esas son mis favoritas ese, es un buffet pues de pizza y también puedes pedir una para llevarte la tu casa dice dice, jefecito yo he probado los espinacas dice, vívese feliz dice, saludos a todos desde el estado de Washington el estado siempre es verdad que dicen ah, ok amigo pero si me dijiste si eras amigo o amiga dice, jefecito pasen conmigo si, vayan ahí con el amiguito jefecito y dice que también los invita a sus en vivos porque a veces pues no llega mucha gente y a veces se la pasa ahí solito entonces por eso amigos este, vayan ahí con el amigo jefecito también apoyarlo dice, amiga ah, eres amiga ok amiga para saber verdad porque es que a veces no sabemos si son amigos o amigas dice, ya Verayra dice, tengo mucho que no voy así a ver si paso si amiga vete a echar una vuelta y pide la de espinacas y si necesito pasen conmigo dice Ivonne dice, regreso tengo una llamada ok amiga Ivonne ve con cuidado amiga tuve a hacer tu llamada no te preocupes aquí nosotros seguimos platicando dice Verayra tengo mucho que no voy así ok si, vaya amiga va a ver que le va a gustar tira la de la de espinacas o si no ahí cuando está el buffet ahí mismo la echan y si no la echan usted acérquese ahí a las cocineras y díganle este, van a este a tener pizza de espinacas y ya ellos le dicen quieres una y ya les dice usted si por favor y ya se la preparan ahí la ponen ahí pues en el buffet para también los demás a mi me encanta la verdad la de así pues la de espinaca primero después la hawaiana y luego hay otra que es de barbecue y luego hay otra que es como de quesito pero no no queso de ese derretido sino otro tipo de queso con una salsa como diferente no, no no se se los nombres bien pero hay diferentes que la verdad que están bien buenos yo siempre que voy ahí yo si me atasco de que eran por ahí porque no voy cada rato o sea esta ya tiene como antes de la navidad fui como en octubre del año pasado por eso no he ido porque como también me queda un poco lejos como a media hora de aquí entonces bueno ando haciendo un cafecito porque escuchan aquí la la tacita y la cuchara y ando haciendo un cafecito a mi amado esposa dice vive y se feliz dice si hermosa hoy vi que pasaste con mi cuenta original de brendale gracias esta es de música nomás que solo se he hecho estreno y amigas dice y no le dice que recito ya estoy en tu casa amigo necesito dice gracias y vos sí después si las pizzas son muy ricas y a ustedes si les gustan las hamburguesas o o no les gustan si les dieran a elegir que escogen pizzas o o hamburguesas qué es lo que escogerían ustedes pizzas o hamburguesas a mi me gustan más las pizzas a mi me gustan más las pizzas dice vive si usted feliz dice pizza ah ok está conmigo ella si a mi también me gustan como que más las pizzas como que siento que disfruto más las pizzas que la hamburguesa la hamburguesa con los que me gusta que no me tiene como que porque que la disfruto más también porque prefiero también a las pizzas pero si me gusta ir ahí ahí pues porque hay como pues y como un buffet pues más que nada es pues dice pizza dice ver aida dice pizza jefecito dice sí dice hola hermanita paola bienvenida cómo estás gracias por estar aquí hermanita bienvenida aquí andamos un ratito dice paola dice saludos a todos hay también los que no tengan a mi hermanita paola vayan con ella también ella tiene contenido si ella sube también música también hace estreno todo eso de música también la amiga ahí vayan con ella también sin contenido de música dice hola paola dice ver aida salud paola hola paola si vayan todos contra todos amigos vayan para que se conozcan de crecer en los en vivo se trata de apoyar al alfiltrion del en vivo y también uno ir creciendo ok así todos ganamos ustedes ganan más amigos y uno gana más pues reproducciones ahora que si no tenemos que ganar no nada más uno dice paola dice hola dice paola ver aida hola excelente noche anda aquí preparándome un tecito por eso escuchan el ruido de la cucharita gracias paola igualmente amiga dice paola dice vive que feliz hola buenas noches dice si este y pues ya ahorita pues ya nada más vamos a a cenar acá amigos y ya luego pues reposar un ratito la la comida y ya después ir a trabajar a trabajar digo ir a a bañarse y luego ir a a dormir para mañana otra vez ir a trabajar amigos entro a las nueve de la mañana y salgo a la una de la tarde pero en lo que paso por mi hijo a su escuela en lo que vengo manejando en lo que tal vez paso a la tienda o a echar gas o lo que sea verdad cualquier cosa pues ya se me hacen las dos dos y media tres de la tarde en lo que llego a mi casa como y todo eso pues ya ya me voy desocupando así bien bien ya para descansar como hasta las tres cuatro ya me voy desocupando bien para estar un ratito ahí en el sed apoyando a los amigos pero pues si es cosa que así es siempre verdad dice saludos dice hola amigo bienvenido gracias por estar aquí como estás amigo dice soy nuevo por aquí dice ah ok amigo bienvenido gracias por haber pasado ahí déjenme un mensajito ahí en su ahí en mi short verdad y ya ahí le regresamos dice de que se trata el ah pues se trata de todo un poco amigo aquí ando platicando con los amigos ellos me platican así de todo un poco amigo pero ya casi ya también ya nos íbamos nos íbamos pero ya ya no nos fuimos ya casi voy a cumplir las dos dice y donde se regrese gracias a mira y dice a ver que dice la ministra dice hola necesito dice el amigo ah ojalá no 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 según hermuda saludando ahí a la ministra que necesito que necesito de pizza dice y dice bonen dice paola buenas noches amiga bienvenida dice donde está mi chica pues no sea amigo cual será su chica a ver díganos para buscarla ayudarle a encontrarla y bon dice bienvenido amigo dice ya lo conocen ahí las amiguitas a lo mejor viene aquí a buscar a alguien verdad que anda por aquí bienvenida amigo gracias por haber pasado aquí con vosotros aquí andamos mire platicando un ratito con los amiguitos y así de todo sale práctica de todo que de las pizzas que 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 de no sé qué y así de varias cosas pues verayra dice buenas noches a todos paso a retirarme bendiciones gracias amiguita verayra cuídese mucho amigas espero que se haya llevado algunos amiguitos y pues cuídese mucho muchas gracias por haber pasado se le agradece pues ahí nos andamos viendo amiguita verayra que Dios la cuide a usted a su hermosa familia bendiciones amigas feliz noche y bueno dice yo de todo dice sí pues hay que platicar de todo dice anda buscando a mi nena pero creo que se fue y se pone triste ay amigo pues no sé cuál sería su nena pero pues yo que puedo hacer verdad que venga más temprano pues para que cuando venga no se vaya y sabe según que ya me voy amiga y sabe y nada que me voy verdad ay Dios pues ya casi cumplo mis dos horas ya digo yo ya me voy y luego llegan más amiguitos es que rápido se pasan las horas amiga y saber estando aquí la verdad rápido se pasan las horas cuando uno está en vivo y le gusta a uno estar aquí el tiempo no es nada uno quisiera estar platique y platique con ustedes pero pues a veces como ahorita pues ya es tarde verdad que pues acompañé a otras amiguitas ahí en sus en vivos pero si me quería echar un en vivo ese rato recién que llegué y ahorita así como el de ahorita pero pues andaban otras amiguitas en en vivo y dije no pues tengo que acompañarlas un ratito dice lindsey hola y dice isabel y bone alejandra saludos dice si y pues por eso ya no hice dos en vivos amiga pero mi mi meta es hacer dos en vivos dos en vivos por día o sea uno cuando recién llegue de trabajar y aunque sea de una hora y otro en la noche de una o dos horas como ven ustedes cree que sea bueno o que o ya estoy exagerando si por mi fuera pues yo haría hasta tres hasta cinco o seis dice isabel dice está bien mary la platita está buena dice si no hombre y eso que no es sábado amiga isabel a ver si el sábado hago uno cantando para echarnos hay unas buenas cantar aunque ni sabemos cantar verdad pero ya me dijo una amiguita más o menos como como tengo que hacerle y voy a comprarme ahí mi bocina de careoque y voy a bajar las pistas ahí a ver si bueno voy a investigar sobre las pistas a ver si no tienen copyright pero si no pues nada más así a capela dice ivón dice isabel te invito a mi canal de música y más ahí la están invitando amiga isabel la amiguita ivón a su canal dice para que vaya ahí a ver su música vaya a poner música buena también de todo tipo pues pone ya dice vive y sé feliz dice también cantas sonale qué padre ay sí amigo digo sí amiga pero pues ahí canto ahí como la chinoltrufia ay dios santo ahí canto como la chinoltrufia nada más no se vayan a poner unos este audífonos porque ahí si les voy a romper los tímpanos o cómo se llaman esos de los oídos por andar cantada ahí como la chinoltrufia dicen este vive ese feliz dice isabel hola dice isabel dice ivonne alejandra cómo está tu canal para pasar dice ivonne isabel ahí está ahí ahí lo tiene este ahí ya te lo escribió amiga isabel solo dale clic ahí al link que está ahí y ya este vas con ella vas con ella con la amiguita ahí rápido vas nada más pícale ahí al link y ya este te lleva directo y ya luego te regresas con tu celular para acá le das regresar a tu celular y ya te regresa otra vez para acá para la en vivo y este pero si amiga este vive y sé feliz y canto ahí amiga pero pues ahí como la chinoltrufia pero pues lo importante es pasarla bien amiga aquí no no este no creas que somos artistas pero este lo importante es pasarla ahí bien a divertirnos reírnos es lo más importante dice que ya pasó dice la amiguita isabel si ahí va a ir con la amiguita este y bueno y este y a ver si hago ahí uno cantando o maquillándome o a ver que a ver que que me sugieren ustedes cantando o maquillando hola amiguita lola bienvenida hermosa como está como le va otra vez nos volvemos aquí a saludar verdad bienvenida amiguita lola como está ya anda acostada anda este cenando que anda haciendo amiga ahí llegó otra amiguita lola para que si no la conocen ahí a la amiga pues vayan con ella llévensela también ya que tiene también poquitos suscriptores vayan por favor con ella y la amiga lola ya le di su llavecita también para que pase ahí con los amiguitos se vive y se feliz y se pase y bon qué bonito dice y bon dice isabel gracias lindsey dice hola la lola dice feliz dice la virgencita los dos dice hola lola anda por ahí hola lindsey dice lola y bon dice lola saludos buenas noches amiga bienvenida amiga lola si no tiene ahí a la amiguita y bon la invito que pase ahí con la amiguita y bon también ella también necesita amiguitos isabel dice mary cantanos andale dice o si para el sábado si les canto amiga isabel dice lola vives feliz dice hola lindsey dice mary me voy fue un gusto estar en el vivo gracias amiga lindsey cuídate mucho amiga muchas gracias ahí estamos en comunicación por el instagram paola dice se fue mi hermanita cintia si hermanita paola tú crees que dijo que ya se iba a ir a empiernar tú crees hasta nos vino a decir en vivo ya acabé de lavar mis trastos dice ya ahora me voy a empiernar dice ay no pero está bien pues ella que disfrute verdad lola dice hola ivonne vívese feliz dice lindsey bendiciones que estés bien lindsey dice lola ya en su canal paola dice lola hola lola dice lindsey muchas gracias hermosa te visito mañana a la misma hora dice nil sasa dice hola hola amiga nil bienvenida como estas bendiciones que andas haciendo amiga de donde nos ves dejen voy a destornudar pero no aquí ando que destornudar porque ya me anda dando la alergia otra vez ustedes creen dice dice vive ese feliz dice mary fue un gusto acompañarte un rato ya luego vengo otra vez bendiciones para todos hasta la próxima gracias amiguita que te la pases bien feliz noche que dios te guarde te bendiga de todo mal y te proteja y que dios te guarde siempre donde quiera que estés amiga muchas gracias por haber pasado ok feliz noche paola dice hi mi hermana si así dijo lola dice hola paola lindsey dice ok lola vives feliz dice nil bendiciones paola anda por ahí mi hermanita lola dice lindsey dejé un comentario para dejé un comentario para saber que tengo que regresar hermosa paola dice vívese feliz excelente noche y gracias por venir bendiciones vívese feliz dice muchas gracias también así será gracias igualmente dice así es amiga gracias isabel dice está bien mera y el sábado nos vas a cantar si amiga primero dios que nos permita ahí vamos a estar un ratito cantando dice vívese feliz dice paola paola dice isabel buenas noches que dice que anda mirando gracias amiguito dice hola anda por ahí mi hermanita te anda buscando a ti el amigo alguien hermanita que vino aquí a buscar a su nena dice pero no pero no sé si eres tú o esto caminita de por aquí no sé ya no se sabe pues ya no se sabe qué qué onda por eso te pregunto que si eres tú dice dice lindsey dice lola le dejé comentario en el último short de la uña ok ahí le dejaron mensajito amiga lola este dice isabel dice paola buenas noches dice ahí anda saludando mi amiguita isabel a mi hermanita paola y este y si amigos qué dice mi hermanita a ver dice buenas noches dice 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 mi hermanita le dice a isabel ávila buenas noches si el sábado primero dios voy a hacer un en vivo cantando aunque esté cantando como la chinoltrufia ague anda ahí no dice yo por eso decir no o algo así verdad el amigo pero él dijo que andaba buscando a su nena no sé a quién quién es su nena quién es su nena amigo a ver díganos aquí para que aquí quede grabado quién es la nena quién es su nena díganos díganos queremos vamos a ver a ver el chile nosotros dice ok hermanita me cantas una canción ay no vas a querer hermanita porque ya sabes que yo canciones que luego no me sé pues ya sabes ando ahí haciendo el ridículo pero pero todas las de de jenny rivera nada más algunas ay así pues no sé no sé cantar muchas dice ague pau pau mi bebé dice ah pues ya ves entonces si eras tu hermanita que te andaba buscando aquí el el cuñado ya le vamos a decir el cuñado entonces es porque pues ya pasa a ser mi cuñado no crees o ya o no ay tú dime hermanita si ya lo bautizo como mi cuñado todavía no dice paola dice uno de los tigres del norte cual cual quieres de los tigres del norte de las viejitas o cual porque ya ves que hay nuevas también otras son viejitas y así si es tu cuñado dice oh my goodness ok amigo ague o si pues así ague porque dicen que la la ches muda entonces usted es mi mi cuñado amigo y en mi modo jeje moshi hola bienvenida amiga como esta que anda haciendo amiga como le va bienvenida bienvenida gracias por venir un ratito amiga moshi dice paola dice como el aceite y el agua así se llama como el aceite y el agua ok dice moshi saluditos a todos los conectados dice ah que dice oh my god dice paola anda por ahí se ríe mi hermanita dice moshi paola saluditos hay los que no conozcan a la amiga moshi también hace unos directos muy entretenidos muy bonitos pasen ahí con la amiga moshi ya se suscribió usted aquí a mi canal también también este cuñado ya suscribas aquí a mi canal también moshi dice aquí mi linda pasando un rato gracias amiga moshi usted no ha hecho en vivo ahorita amiga no me ha llegado notificación de usted y dice ya mi huellita gracias amiga moshi gracias por acordarse de uno también dice gracias es un placer amigos dice si la amiguita moshi también hace este sus en vivos entretenidos vayan ahí con ella también muy buena persona también dice haga bendiciones dice la amiguita moshi si hermanita ahí si gusta así con la amiguita moshi para que veas como hace sus en vivos ella dice anda ahí mi hermanita dice ok hermanita si vayan ahí con la amiguita pues si pues es que aquí nada más andamos para acá verdad amiga moshi dice moshi no mi linda yo los lunes miércoles viernes y sábado ok amiga moshi todos los los lunes los martes no hace solo de lunes sí pues de lunes miércoles viernes o un día así y un día no así le hace ok no yo este pues yo cuando pueda amiga moshi yo voy a hacer cuando pueda así a cualquier hora cualquier día cuando pueda pues así nada y ya los que puedan venir pues está bien verdad y los que no pues ni modo pero si este porque yo sé que a veces están ocupados así verdad pero pues lo importante es este aquí echarle ganas pero está bien así como usted le hace amiga para que no se canse dice por eso ando apoyando un rato sí entonces mañana va a ser verdad a que horas lo va a ser mañana para pasar un ratito ahí con usted porque ya ve que siempre andamos de un ratito en cada amiguito dicen que aunque sea de 15 a 20 minutitos quedarse con cada amiguito y ya después irse con el otro para que le cuente la vista y el tiempo y si es cierto amiga porque me he dado cuenta de que este pues hacemos este en vivos pero ya ve que ahí nos marca todo lo de como se dijera todo lo de como se dice de pues si el tiempo de reproducción y eso entonces este ahí marca cuánto tiempo la gente se queda aquí en los en vivos cómo va el algoritmo algo así se llama como aquí en el chat pues cómo va que la gente escribe mucho eso es bueno pero si la gente no escribe mucho pues como que no es tan bueno verdad entonces por eso a veces es mejor quedarse un poquito de tiempo y estar aunque sea mandando stickers stickers no importa que el chat se mueva pues para que eso nos ayude a nosotros porque pues si no no ayuda mucho dice a moshi dice si yo traté de organizarme desde el inicio para no cansarme y no cansarnos si si eso si pues yo no me canso así mucho pero de hacer en vivo no me canso pero si de ir a estar apoyando si me canso porque pues primero uno luego otro o así este pues si es cansado pero cuando pero yo los dejo ahí correr les digo aquí estoy ocupada pero aquí te estoy escuchando y estoy ahí poniendo stickers o emojis como los conozcan para que sepan que estoy ahí pues moshi dice si no queda uno si si no queda uno la vista no queda y las horas no suben así es dice paola dice listo moshi y anda por ahí si pues entonces por eso hay que estar ahí bien vea jumbi quiet please este anda ahí mi niño tocando la flauta te digo que fuerte silencio pero si aunque sea ahí quince minutitos que uno se quede ya está bien para que cuente la vista de la persona y así ya uno se queda unos quince minutitos con una persona y ya después se va otros quince minutitos con otra y después así sucesivamente para que pues para que tengamos apoyo a todo vea para que andemos apoyando a todos porque si nos quedamos mucho tiempo con una persona y luego con otra no pues eso si está complicado porque con la única que me quedo así al final es con la amiga mili porque pues ya está llegando a sus horas para que le cuente y rápido llegue y con la amiga este la otra amiguita ya no me recuerdo su nombre pero también con ella y así pues también con las que se quedan casi todo en vivo conmigo también porque pues digo si ellas se quedan conmigo todo en vivo pues yo tengo que corresponder verdad de la misma manera y pues sí pero si amiga este mochi gracias por venir un ratito aquí andamos ya casi nos vamos también ya unos tres minutitos ya también ya nos vamos a descansar porque pues mañana hay que ir a trabajar también gracias hermanita que andas ahí moviendo el chat gracias y al cuñado creo que ya se espantó verdad se fue dijo no ni mais aquí no no soy cuñado de nadie ya ves hermanita no te conviene te echó a correr y ahorita sale del chat no el cuñado sale del chat ay no ay parece que están hablando de mí ay no dice mi hermanita dice de nada hermanita sí gracias gracias hermanita sí mi hermanita es aquí ella siempre ha estado aquí con nosotros ese ratito vino la hermanita pero se fue dijo que se iba a ir a empiernas dice paula dice sí verdad hermanita pues sí imagínate le echó a correr si ahorita se echa a correr hermanita ahora que te esperas cuando vayas al altar te va a echar a correr te va a dejar ahí plantada en el altar ahí sí ahí sí te vamos a echar la de la de los tigres o cuál es la de la iglesia de la puerta llora un niño no la canción esa ay no anda ahí mi hermanita marley gracias este marley mira otra vez ya casi nos vamos también hermanita hay los que gusten reproducir mis listas pues ahí háganlo se los agradezco mucho dice paula dice oh my god hermanita marley sí aquí anda la hermanita marley ahora sí me vinieron a visitar casi todas las hermanitas solo falta la hermanita maribel y la hermanita carly y creo que nada más verdad porque ya vino la hermanita cintia aquí está la hermanita paola falta la hermanita maribel y la hermanita carly para este que vengan a visitarme ella ya no las he visto bueno no han llegado a mí en vivo dice paula hola my god hermanita marley dice paula dice hola cómo estás hermanita le dice a la hermanita marley si pues yo digo que debe estar bien la hermanita marley oye esa hermanita marley si te funcionó eso de las varices cuando te las quitaste deberías hacer un video hablando sobre eso un poquito más más a fondo dice paula dice carly le mandé mensaje hace tres días si yo también le mandé el mensaje hace como una semana pero no ha contestado a lo mejor anda ocupadita ya es que ya anda trabajando luego dice anda por ahí la hermanita paula quien sabe si la hermanita marley quien sabe si la hermanita marley escuchó que la saludaste que la saludaste esa hermanita porque dijo que andaba este alistando a sus niños para ir a la escuela ir a la escuela que sólo iba a dejar corriendo ahí en el envivo yo creo que nada más lo dejo correr y puso un emoji y anda ocupada dijo que se iba a ocupar pues pero si a ver si luego vienen las hermanitas ya la que no dijo a la hermanita a la amiguita esta mamá mucha mamá ella no la no la he visto dice paula decía uno me ha contestado sí pues yo creo que va a estar ocupadita ya ves que ella trabaja y creo que estudiaba no entonces yo creo que si ha de estar ocupada pero pues ni modo verdad que le hacemos también ahí con a veces se puede a veces no y pues sí pues ya los dejo ya ya me dice mucha mamá yo tampoco la he visto no ya no ya no la he visto yo creo que pues ya también ya tiene mucho que no sube videos ajá entonces pues ya lo importante es que estén bien de salud y estén bien pues pues ya los dejo este hermanita gracias a todos los que están por ahí en el matocho muchas gracias por haberme acompañado ahora sí ya me voy ya completé las dos horas con once minutos ya muchas gracias que que vinieron a los que me acompañaron a todos todos los que vinieron muchas gracias hermanita por haber pasado por aquí siempre te lo agradezco y cuídate mucho que dios te bendiga te guarde todo peligro y maldad y pues ahí nos seguimos viendo mientras dios nos dé licencia verdad dice madre que descansen dice gracias hermanita madre gracias también a ti para que apoyándonos igualmente descansa y cuídate mucho hay que estén bien amigos y hermanitas cuídate excelente noche y bendiciones igualmente hermanita dice más le bendiciones para todos habla de este igualmente dios contigo hermanita así es amén cuídense hasta luego feliz noche bye gracias adiós bye bye